Por ahí ya el compromiso de que al parecer ya se va a dar el arranque en marzo, ya estaba dando por ahí algunos mantenimientos de limpieza ya en esta área, pues ya dándole otra visión ahí al área, ojalá Dios quiera que se lleve a cabo y que se haga realmente un desahogo para la ciudad, porque pues ya ves cómo se pone en los tiempos de que hay la posibilidad de pasar allá con los vecinos por los puentes internacionales, y es un caos, entonces yo creo que esto nos va a dar un poquito más de desahogo para la ciudad. Ahorita por lo pronto se habla que habrá una inversión de 103 millones de pesos, el presidente fue pasando y tocando puertas para poder conseguir presupuesto para esta hora, dado que ahorita los tiempos son difíciles y lo de la pandemia, pues no hay dos suficientes recursos, pero bueno, gracias a Dios se logró por ahí, este de arranque 103 millones de pesos para llevar a cabo esta obra, que va a ser una obra bastante importante para la ciudad, para reactivar lo que es el ente histórico, ya que está muy olvidado, lo tenemos, pero el desarrollo para las áreas aldeñas de la ciudad, pero no el centro histórico, y requiere de mucha, mucha atención.